Somos tercos, somos tercos en lo que pensamos, somos tercos en lo que decimos, somos tercos en lo que hacemos. Sabemos que el camino que llevamos no es un camino equivocado, sabemos que es el camino más difícil a veces. Este camino de tener una mirada al otro, una mirada progresista de una sociedad inclusiva donde el Estado tiene que darle tranquilidad a la gente, donde el Estado no tiene que generar incertidumbre. Yo lo decía el otro día de los discursos temerarios. ¿Van entendiendo lo que significa el discurso temerario? Ahora después de la noche, cuando subieron hasta el 40%, eso es terrorista casi, no es temerario. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros discutir como sociedad. Y es bueno que tomemos conciencia que cada vez que votamos tenemos que hacerlo con reflexión, con responsabilidad y con conciencia colectiva y de pueblo, de Estado, de un Estado soberano. No hay libertad si hay pobreza. No hay libertad si no hay educación pública. No hay libertad si nosotros no tenemos obra pública. Porque que tenemos que hacer un barrio social no puede hacerse el gallo, la culaca. Y ustedes perfectamente lo saben, y lo saben lo decir, y también lo saben el mercado. Entonces el discurso del mercado, de que el privado va a hacer todo, es todo mentira.